Música Los derechos básicos de aprendizaje relacionados con esta microelección son Grado tercero, usa conectores copulativos, además, también, igualmente, y disyuntivos, ni, pero, sin embargo, entre oraciones y párrafos que le permitan unir ideas y dar coherencia a sus escritos. Grado cuarto, utiliza diferentes tipos de conectores, comparativos, de consecuencia, condicionales, entre otros, para dar coherencia global a un texto. Grado quinto, usa conectores de continuidad, condición, oposición y orden para dar coherencia al texto. El objetivo de esta microelección es aprender a usar los conectores para dar coherencia y cohesión a los textos escritos. Los materiales que necesitamos para el desarrollo de esta microelección son Esquemas de referencia análogos sobre conectores Cartulina, marcadores, cinta, tijeras Hola, bienvenidos a esta microelección. Hoy, quiero compartir con ustedes una estrategia para trabajar con los estudiantes Los conectores que dan coherencia a un texto Lo primero que debemos tener listo son dos esquemas de referencia análogos o impresos que debieron haber sido construidos previamente con los estudiantes Uno puede ser sobre la estructura del párrafo Y otro, en el cual los estudiantes puedan ver los conectores que más se utilizan de acuerdo con el tipo de texto También debemos preparar con anterioridad Carteleras con párrafos extraídos de un texto Y en este caso, vamos a retomar el libro El mordisco de la medianoche Del autor Francisco Leal Quevedo Que lo encontramos en nuestra maravillosa colección Semilla Y además, debemos tener listos carteles con palabras Que puedan cumplir la función de conectores en un texto así En consecuencia, finalmente, cuándo, etc. Con los materiales anteriores, podemos proponer a nuestros estudiantes las siguientes dos actividades La primera se llama Reemplazando conectores Primero, activamos los conocimientos previos Es importante, durante este momento, preguntarle a los estudiantes lo que saben de los conectores Cuándo los utilizan y si pueden nombrar algunos de ellos Por eso, hoy proponemos hacer una tabla de registro como esta Que sabemos, cómo lo utilizamos y algunos ejemplos Esta tabla puede estar en nuestro tablero o sobre un pliego de papel Para registrar la participación de nuestros estudiantes Luego, invitamos a los estudiantes a leer los párrafos que hoy proponemos Usando diferentes estrategias de lectura que ya sabemos El docente lee en voz alta Los estudiantes leen en parejas Uno le lee al otro O cada estudiante lee el párrafo de manera independiente en silencio Luego de leer, podemos hacer algunas preguntas para la comprensión Y una vez los estudiantes se han familiarizado con el texto Los vamos a invitar a buscar las palabras que usamos como conectores En un párrafo Y además, que las mencionen Por ejemplo, aquí encontramos la palabra de pronto También encontramos de cualquier modo Y en nuestro otro párrafo Entonces, podemos dialogar con ellos sobre la función que cumple cada palabra en el texto Y con los carteles de las palabras que pueden cumplir la función de conectores Vamos a invitarlos nuevamente a reemplazar los existentes en el texto con otros Y para ello, trabajaremos las oraciones No todo el párrafo Vamos a hacer un ejemplo En la oración, corrió un rato De pronto sintió que algo le faltaba Ya no sentía peso sobre su hombro En estas dos oraciones podemos reemplazar un conector Podemos reemplazar el conector de pronto Por la palabra cuando Y volvemos a leer Corrió un rato Cuando sintió que algo le faltaba Ya no sentía peso sobre su hombro Otro ejemplo es en la oración De cualquier modo Sería muy arriesgado regresar por ella Podemos reemplazar el conector de cualquier modo Por De todas maneras Y volvemos a leer De todas maneras Sería muy arriesgado regresar por ella Y por último Y por último En la oración Entonces sintió fuerzas para continuar Podemos usar el conector Finalmente Y volvemos a leer Finalmente sintió fuerzas para continuar Una variación de esta actividad Es presentar a los estudiantes El párrafo Sin conectores Sin conectores Y ellos deben elegir un conector De los esquemas de referencia Y ubicarlo en donde corresponda Por ejemplo como ven aquí La segunda actividad que tenemos propuesta Se llama escribiendo y conectando Y podemos proponer a los estudiantes Construir un párrafo De un texto informativo Un texto descriptivo Un texto narrativo O un texto argumentativo Sobre cualquier tema particular de su interés Este puede estar relacionado con algún proyecto de aula O en el marco de una secuencia didáctica Que se esté trabajando Luego de definir el tema Se invita a los estudiantes A escribir Siguiendo la estructura Del párrafo perfecto Sugerida en uno de nuestros esquemas de referencia Los estudiantes tendrán como referencia Los conectores que se han trabajado Y sobre todo Los que se sugieren En el esquema expuesto en el aula Que pudo haber sido construido Semana a semana Hasta completarlo Como lo ven aquí Semanalmente El docente puede cubrir Algunas palabras Algunas columnas completas De los conectores Que se presentan en el esquema de referencia Esto Con el fin de que los estudiantes Usen un tipo de conector específico Por cada escrito que desarrollen Y finalmente Es muy importante recordar Que los conectores También potencian la producción textual Oral en el aula De una manera muy adecuada Esperamos que esta micro lección Ayude a todos nuestros estudiantes A aprender más y mejor No olviden compartir sus ideas con nosotros Y así continuar trabajando juntos Por la calidad educativa Por la calidad educativa de nuestro país Muchísimas gracias Y hasta una nueva oportunidad Esperamos que esta micro lección Te dé muchas ideas Para enseñar el uso De los conectores En la producción textual Nos vemos En una próxima oportunidad Espero que esta micro lección Te sirva para que puedas Planear clases innovadoras Y divertidas Este y los demás videos Podrás consultarlos En el canal de YouTube De todos a aprender Nos vemos En la próxima sesión Que estoy seguro Será de tu interés Chao Chao